Lo que sembraste cosechando, dice el Señor, cada obvio, cada ministro, está puesto por mí. Yo soy quien juzga, dice el Señor, yo soy quien restaura, y yo soy el quien pide. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios Gloria a Dios Somos todo el cuerpo ministerial Aleluya a Santiago Hasta la Santiago Hasta la cara ¿Eh? ¿Vin? ¡Cresiva! Gloria 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 ¿Eh? ¡Está atrás! Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria Gloria Oh, Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios 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 Gloria, Gloria No, 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 no.